Durante nuestra vida, es probable que en diferentes situaciones nos encontremos con la necesidad de un crédito. Quizás necesitamos un crédito para comprar una casa, o para comprar un auto, o para empezar un nuevo negocio. En todos estos escenarios, un banco, por ejemplo, nos va a prestar el dinero, si tenemos un buen historial, a una tasa de interés en particular. Y por supuesto, esa tasa de interés va a influenciar tremendamente en cuánto dinero eventualmente tenemos que pagar. Y en especial, si se trata de un negocio, influencia directamente en nuestra utilidad, si realmente nuestro negocio tiene sentido o no. Por supuesto, idealmente queremos la tasa de interés más baja que podamos conseguir, porque significa desembolsar menos dinero. En este video entonces vamos a hablar sobre una de las cosas que puede influir en esa tasa de interés que podrías obtener, tu calificación crediticia. En específico, vamos a hablar de 5 cosas que puedes hacer para empezar a mejorarla, lo que por supuesto significará eventualmente tener acceso a créditos más baratos. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo todos los lunes, miércoles y viernes sobre inversiones, relación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces quiero platicar sobre cómo se calcula tu calificación crediticia y por supuesto, mientras vamos hablando de esto, hablar de lo que puedes hacer para mejorar esta calificación. Lo que de nuevo significará acceder a créditos más baratos. Créditos que cobran intereses más bajos, entonces terminarás desembolsando menos dinero por ellos. Antes que nada, sí hay que dejar claro que nuestra calificación crediticia no define al 100% el interés que nos van a cobrar. Una calificación de crédito perfecta no significa que nos van a cobrar interés de 0%, por ejemplo. Más bien, esta tasa de interés por supuesto variará de un banco a otro, además de que también será en su mayor parte influenciada por la tasa de interés que defina el banco central de un país. Si un banco central ha estado disminuyendo sus tasas recientemente, es probable también que veamos las tasas de interés que cobran los bancos a las personas disminuir de forma similar. Habiendo dicho esto, entonces ahora sí, vamos a ver las 5 cosas que influyen en nuestra calificación crediticia. Vamos a ir viendo qué porcentaje de la calificación crediticia se calcula dependiendo de cada uno de estos puntos y algunas cosas que podríamos hacer para que nuestra calificación crediticia suba. Quizás justo a tiempo para el momento en el que vamos a pedir un crédito. El primer punto y el más importante, el que tiene mayor influencia sobre la calificación crediticia en general, es nuestro historial de pagos. ¿Qué tan puntuales hemos sido con los pagos? Si nos hemos atrasado, si hemos dejado de parar alguno o por el contrario, hemos pagado todos siempre a tiempo. Y este punto en particular define el 35% de la calificación crediticia. Ahora, si una calificación crediticia en México puede tener un máximo de 850 puntos, quiere decir que este punto en particular puede definir alrededor de 297 puntos de nuestra calificación final. Y a pesar de que la forma en que se traducen nuestros pagos puntuales a una calificación no es precisamente transparente, podríamos definir una guía como esta. Si el 100% de todos los pagos que hemos realizado en nuestros créditos los hemos hecho a tiempo, quiere decir que tenemos los 297 puntos completos. Si por el contrario, solamente alrededor del 99% de los pagos los hemos hecho a tiempo, quizás por ahí se nos pasó un pago y ya más bien este porcentaje bajó a 99, quizás de estos 297 puntos, solo estamos obteniendo alrededor de 225 puntos. Quizás si es un 99.7% está más cercano a los 297, pero si está más cercano al 99%, sí está más cercano a los 225. Por el otro lado, si más bien solamente hemos pagado puntualmente el 98% de los pagos mensuales de nuestros créditos, quizás más bien solo obtenemos 150 puntos. Lo mismo si en lugar de 98 tenemos 97%, en ese escenario quizás solo alcanzamos alrededor de 75 puntos. Y si el porcentaje más bien está por debajo de ese 97%, probablemente estemos más cerca de obtener 0 puntos, al menos en este primer 35%. Entonces, como te puedes dar cuenta, define una importante cantidad de tu calificación final. Entonces, si tú te has atrasado con algunos créditos, estás empezando a perder puntos desde ese máximo de 850 puntos. Si quieres entonces empezar a acceder a créditos más baratos, en este primer punto lo que tienes que hacer es simplemente pagar todos los meses a tiempo. Ahora, considera también que si tú tienes, por ejemplo, dos créditos, eso significa pagar los dos créditos a tiempo. Eso quiere decir que durante un año tienes que realizar 24 pagos a tiempo. Si un mes en particular te atrasas en uno, ni siquiera en los dos, solamente en uno de esos dos créditos, tu porcentaje de pago a tiempo ese año ya solo es alrededor del 95%. Entonces, es un porcentaje bastante, bastante bajo. Por supuesto, entonces, entre más tiempo hayas tenido un crédito o entre más créditos tengas, un solo pago atrasado por unos días no influencia tanto en esta calificación porque quizás aún tienes más del 99% pagado a tiempo. Pero entonces, en particular, cuando apenas empiezas a crear tu historial, es importantísimo que hagas todos los pagos a tiempo o tu calificación va a sufrir de forma prácticamente inmediata. Y eso que aún no hemos contemplado los demás puntos. Pero no me voy a adelantar, vamos a pasar al segundo punto que más influencia en esta calificación, que es tu utilización del crédito. ¿Qué porcentaje de tu línea de crédito disponible estás ocupando? Este punto define el 30% de tu calificación crediticia, es decir, alrededor de 255 puntos. Esto quiere decir que los dos primeros puntos ya definen el 65% de tu calificación final. Teniendo entonces una calificación perfecta en estos dos primeros puntos, ya te hubiera ganado 552 puntos. Que todavía no es una calificación buena, por cierto, pero ya estás a solo aproximadamente 100 puntos de tener una calificación, digamos, que decente. Entonces, en este punto en particular se refiere a qué tanto porcentaje de tu línea de crédito estás ocupando en este momento. Entre menor porcentaje, mejor, por supuesto. Porque eso significa que los bancos te pueden dar un montón de dinero y tú en realidad no lo necesitas mucho. Estás ocupando una pequeña parte de él. No importa entonces tanto el monto en sí, 10 mil pesos o 50 mil pesos o 100 mil pesos, sino más bien el porcentaje en relación con tu línea de crédito. No es lo mismo entonces estar ocupando 10 mil pesos de crédito de una línea de 100 mil, que estar ocupando 10 mil pesos de una línea de 11 mil. En el primer escenario solamente estás ocupando 10%, en el segundo estás ocupando más del 90%. Para saber aproximadamente qué puntaje estás tú ganando en este segundo punto, basta entonces con dividir el crédito que estás ocupando en este momento entre el crédito que tienes disponible. Por ejemplo, si tienes un par de tarjetas de crédito. En una tienes un límite de crédito de 20 mil y en otra tienes un límite de crédito de 10 mil. Quiere decir que tu línea de crédito total es de 30 mil pesos. Ahora basta con saber cuánto crédito estás ocupando de cada una. Si de la primera estás ocupando 5 mil y de la otra estás ocupando otros 5 mil, quiere decir que estás ocupando 10 mil pesos de una línea de crédito de 30 mil pesos. Quiere decir que tu porcentaje de utilización del crédito está en alrededor de 33%. Con este porcentaje en mente podemos echarle un vistazo a esta pequeña guía. Si tú estás ocupando un porcentaje entre el 0 y el 9%, entonces los puntos que estás ganando en este segundo punto en particular, está muy cercano a esos 255 puntos, el 30% de la calificación final. Por el otro lado, si tú estás ocupando entre el 10 y el 29% de tu límite de crédito, quizás vas a ganar por ahí de 191 puntos. En el ejemplo que mencionaba, que estás ocupando 33%, caerías más bien en este siguiente renglón, entre el 30 y el 49%. En ese caso, solo ganarías alrededor de 128 puntos. Si tú estás ocupando entre el 50 y el 74%, pues ya estás ocupando un porcentaje bastante grande. Los bancos podrían pensar entonces que, pues sería más difícil para ti pagar esa cantidad tan grande de crédito, y más bien ganarías cercano a los 64 puntos. Si finalmente estás ocupando más del 75%, pues casi no recibirías puntos en este escenario. Ahora de nuevo, esta solo es una pequeña guía. En cada uno de los renglones hay rangos. Por supuesto, en cada uno de los renglones, dependiendo de en qué parte del rango caigas, ganarás más o menos puntaje. ¿Qué puedes hacer entonces relacionado a este segundo punto para incrementar tu calificación crediticia? Bueno, pues seguir pagando tus créditos, porque cada que los pagas, pues significa que tu utilización de crédito es menor, tu porcentaje de utilización es menor. Además de que de nuevo, influencian el primer punto de que estás siempre al corriente. Van, por supuesto, muy relacionados ambos puntos. Pero además, algo que puedes hacer es, siempre que te ofrezcan, aceptar aumentos a tu línea de crédito. Hay una idea errónea que algunas personas suelen tener, que cuando aceptamos el incremento en nuestra línea de crédito, significa que debemos ese dinero. Pero no, por supuesto que no. Simplemente tenemos más crédito disponible. Mientras no lo ocupes, pues no es que aumente tu deuda. Pero lo que sí puede aumentar es tu calificación crediticia. Porque digamos que en este momento estás ocupando 10 mil pesos de 30 mil. Pero el banco te ofrece aumentar tu línea de crédito de 30 mil a 50 mil. Antes, estabas ocupando alrededor del 33% de tu línea de crédito. Con ese aumento, si tú no gastas más de lo que ya estabas gastando, pues el porcentaje de utilización de tu crédito va a bajar hasta 20%. Lo que te pone en una línea superior, lo que te da mayores puntos en tu calificación crediticia. Ahora, todo con medida, por supuesto, no significa que ahora vas a empezar a buscar tarjetas de crédito por todos lados para que esta línea de crédito aumente y aumente. Pues, por supuesto, quizás tendrás que pagar anualidades de estas tarjetas. Mientras las vayas a ocupar, por supuesto, aumentar tu línea de crédito total va a aumentar tu calificación crediticia. Pero no por aumentar tu calificación crediticia vas a estar pagando anualidades de tarjetas que en realidad no vas a ocupar. Además de que, como lo vamos a ver en puntos posteriores, andar pidiendo créditos constantemente también va a influenciar negativamente en tu calificación. Pero me estoy adelantando. Apenas tenemos que pasar al tercer punto, que es qué tanto tiempo o qué tan largo es tu historial en el buro de crédito. Y este punto va a definir el 15% de tu calificación, es decir, alrededor de 128 puntos. Por este punto me refiero simplemente a qué tan viejo es tu primer reporte en el historial. Si apenas el año pasado pediste tu primer tarjeta de crédito, tu historial es muy nuevo, tiene menos de 12 meses quizás. Pero si ya hace 6 años pediste por ahí un plan celular, que también, por cierto, se refleja en tu historial de crédito, pues tu historial de crédito ya tiene más años. Si hace 20 años pediste un crédito hipotecario, pues también es un historial muchísimo más largo. En este caso podríamos volver a ver a una guía similar a esta, que si nuestro historial tiene más de 9 años en total, podríamos estar ganando los 128 puntos completos. Si nuestro historial tiene entre 7 y 8 años, vamos a ganar alrededor de 96 puntos. Si tiene entre 5 y 6, alrededor de 64. Si tiene entre 2 y 4, alrededor de 32 puntos. Y si tiene menos de 2 años, alrededor de 0 puntos. De nuevo, solamente como guía. Este punto es bastante sencillo, lo único que tenemos que hacer para mejorar nuestra calificación crediticia relacionada a este punto, pues es dejar pasar el tiempo. Lo que sí podemos mencionar entonces, es que quizás podría ser conveniente que en cuanto cumplas 18 años, si de casualidad aún no cumples 18 años, pues empieces a construir tu historial. Por supuesto, siempre de forma responsable. O también, si en este momento no tienes historial en lo absoluto, pues que lo empieces a crear lo más pronto posible. Incluso si en este momento no estás planeando sacar un crédito. Porque quizás en 5, o en 6, o en 7 años, o en 2 años, vas a querer comprar una casa, vas a querer poner un negocio, a pedir un préstamo para X o Y. Entonces, estas decisiones que hayas hecho en el pasado, pues ya tendrán esta influencia. Quizás entonces es una buena idea que desde este momento, si no tienes historial, busques una tarjeta de crédito que no cobre anualidad, y solamente con eso empezar a construir tu historial, sin tener que pagar absolutamente nada. Quizás también una tarjeta de crédito departamental, o incluso el simplemente sacar un plan celular, todo eso puede empezar a construir tu historial crediticio, para que de nuevo en el futuro, cuando quieras comprar una casa, o quieras poner un negocio, comprar un coche, ese historial más largo tenga un impacto positivo en tu calificación, y accedas a créditos más baratos. Hasta este momento entonces ya hemos definido el 80% de la calificación crediticia. De los primeros dos puntos, quizás tenemos un poco más de control sobre cómo aumentar la calificación. Del tercero, pues es más bien dejar pasar el tiempo. Pero vamos ahora a hablar del cuarto punto, que define el 10% de nuestra calificación crediticia, es decir, alrededor de 85 puntos. Y se trata de la variedad de los créditos que has ocupado, porque a los bancos les va a interesar conocer qué tan bien te has comportado tanto con tarjetas de crédito, créditos revolventes, como con créditos a plazos, créditos hipotecarios, personales, o para un automóvil. Entre mayor sea la variedad de créditos que has tenido, los bancos tendrán más información sobre tu comportamiento, y entonces sabrán definir exactamente qué tan bien o qué tan mal sabes utilizar un crédito u otro. En este caso entonces quizás no podríamos definir una guía tan específica como en los pasos anteriores, pero si entonces toma en cuenta que si lo único que hay en tu historial es un plan celular, pues no vas a ganar entonces bastante puntaje en este punto en particular. Si por el otro lado has tenido por ahí una tarjeta de crédito, has tenido un crédito personal, un crédito hipotecario, una línea celular, esta variedad entonces sí va a aumentar qué puntaje vas a ganar de estos 85 puntos que corresponden al 10% del cuarto punto. Finalmente, el último 10% lo definen el número de consultas a tu historial que ha habido recientemente. De nuevo entonces, este punto como el cuarto va a significar hasta 85 puntos adicionales a tu calificación crediticia. Si tú entonces recientemente por uno de los puntos anteriores pediste varias tarjetas de crédito, aunque sean sin anualidad, para aumentar tu línea de crédito y disminuir el porcentaje de utilización de crédito y aumentar tu calificación crediticia, también eso va a afectar a tu calificación al menos durante los siguientes 12 meses. Porque si recientemente el buro de crédito se da cuenta que varias instituciones han consultado tu historial, puede pensar que en este momento estás teniendo dificultades financieras. Puede pensar que en este momento estás buscando muchos créditos porque no tienes cómo solventar tus gastos y esto va a impactar a tu calificación. Eso sí, solo lo va a hacer durante los siguientes 12 meses. Entonces puedes balancear entre un impacto inmediato en tu calificación y el impacto a largo plazo. Me refiero a que quizás en este momento durante los siguientes dos meses vas a pedir una o dos tarjetas de crédito. Eso en el corto plazo quizás va a tener un impacto negativo por esas consultas a tu historial que se van a hacer, que se hacen siempre que pides un crédito. Pero a largo plazo estas consultas ya no van a tener un impacto negativo pero sí va a sobrevivir el impacto positivo de tener una línea de crédito superior. Siempre y cuando, por supuesto, el porcentaje de utilización siga siendo pequeño. En este quinto punto para poder mejorar tu calificación crediticia entonces intenta no estar pidiendo varios créditos. Y no solo nuevos créditos sino que también si vas a sacar una tarjeta de débito o vas a abrir una cuenta bancaria a veces te van a pedir el revisar tu historial. De nuevo, si vas a contratar un plan celular probablemente también vayan a revisar tu historial de crédito y todo esto de nuevo va a tener un impacto al menos a corto plazo. Si entonces tú dentro de los siguientes meses vas a querer contratar un crédito hipotecario por ejemplo intenta entonces no contratar absolutamente nada que requiera de revisar tu historial. No contratar ninguna tarjeta de crédito nueva. No contratar ninguna cuenta bancaria nueva. No contratar un plan celular nuevo porque todo esto va a tener un impacto negativo en este quinto punto a pesar de que solamente es el 10% pues puede disminuir bastante tu calificación crediticia en los siguientes meses. Con todos estos puntos ya en mente entonces quizás puedas empezar a planear cómo obtener las tasas de interés más bajas posibles. Si tú empiezas a planear quizás dentro de 2 o 3 años comprar una casa pues ya sabes que lo más pronto posible tienes que empezar a construir tu historial. Ya sabes que cuando se acerque la fecha de pedir el crédito pues vas a tener que dejar de pedir otros créditos o incluso de contratar algunos otros servicios que requieren de la revisión de tu historial. Ya sabes por supuesto como siempre que tienes que pagar a tiempo y en forma y ya sabes también que podrías empezar a liberar la línea de crédito que tienes disponible. Empezar a pagar más rápido tus tarjetas por ejemplo para que el porcentaje de utilización de crédito sea menor y así tu calificación suba. Así dentro de 3 años quizás ya tienes un porcentaje de utilización de menos de 10%. Has pagado a tiempo más del 99% de todos los pagos mensuales de todos tus créditos ya tienes más años de historial dentro del buro de crédito no has hecho consultas a tu historial de forma reciente entonces tu calificación podría estar por encima de los 700 encima de los 750 quizás incluso encima de los 800 puntos lo que significa que con cualquier banco que vayas podrás acceder a las tasas de interés más bajas que ese banco en particular esté ofreciendo lo que ya decía al principio significará pagar muchísimo menos de intereses. Pero ahí lo tienes espero como siempre que este video te haya sido de utilidad que tengas en cuenta que la calificación crediticia es algo muy importante que quizás a veces desestimamos que no ponemos tanta atención en ello pero que puede definir qué tantos intereses vamos a pagar lo que por supuesto tiene un impacto bastante importante en nuestras finanzas personales. Nos vemos en la próxima. Gracias.